Hola, soy Jorn y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes Papiamento Schengue 47 Sí, Papiamento Schengue 47 Pero antes, me gustaría invitarte a que te suscribe a este canal Dale like a mi video Recuerda de compartirlo para todas las personas que quieren aprender más de mi Dushi Papiamento También, si quieres saber más de mí Sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok Bueno, y si tú tienes muchas ganas de aprender más de mi Dushi Papiamento Tengo una escuela online por Skype y tiene un coste de 15 euros mensual Bueno, vamos a aprender algunas palabras hoy que me imagino que tú no sabes palabras cortos Así que, así que prepara tu cuaderno, tu lápiz, todo lo que necesitas porque vamos a aprender El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá En Papiamento El tiempo lo gustrabo El tiempo lo gustrabo El tiempo lo gustrabo Espera y verás Espera y verás En Papiamento es Guarda y lo bohuac Guarda y lo bohuac Guarda y lo bohuac Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo En Papiamento es El tiempo acaba El tiempo acaba No hay prisa No hay prisa En Papiamento No tempura No tempura No tempura Las veinticuatro horas al día Las veinticuatro horas al día Veinticuatro horas pa' día Veinticuatro horas pa' día Veinticuatro horas pa' día ¿Te has dado cuenta que este video estamos hablando del tiempo? Sí, del tiempo A tiempo A tiempo Na tempo Na tempo Ya no Ya no No más No más No más Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo En Papiamento Hopi Tempo Pasar Hopi Tempo Pasar Hace mucho tiempo Vivía yo en Aruba Hace mucho tiempo Vivía yo en Aruba Hopi Tempo pasar Mi tabata viva en Aruba Hopi Tempo pasar Mi tabata viva en Aruba Darse prisa Darse prisa Pero también puedo decir Con eso has aprendido Con eso has aprendido Mucho más de mi Nos vemos en el próximo clase En la misma hora Y con la misma gente Nos vemos, chao